Mira, es un dedito, si aceleras te voy a poner a disposición de misión pública Estás abusando de fuerza, estás abusando de fuerza, güey, tranquilo No me puede abrir, no me puede abrir, no me puede abrir, eh Dale, güey, están abusando de fuerza, güey, que no mamen Cero, treinta y dos, diez Sube los vidrios, sube el vidrio Sube el vidrio Ya lo supe ¿Qué les pasa? No, flégo ¿Por qué? Flégo No puedes pegarle a mi carro así Bueno Mi carro